Hey chicos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Hoy estamos en el Taco Bell Cantina en Puerto Rico para el lanzamiento del Baja Blast de Mountain Dew que acaba de llegar a la isla. Vengan conmigo para este súper evento y para que vean todo lo que sucedió hoy. Vamos para allá. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.